Una gran expectativa generó en brasileños y alemanes el primer encuentro de semifinal de la Copa del Mundo, pero nadie esperaba un resultado tan abultado y menos en contra del anfitrión, y que lo digan los propios rostros de los brasileños que se reunieron en Asunción para ver el partido de su querida Brasil. Pero la decepción fue total, a medida que pasaban los minutos y los goles germanos. No lo podían creer. El sueño del hexacampeonato llegó a su fin. El club alemán por su parte fue escenario de mucha algarabía y ni qué decir cuando finalizó el compromiso. Para propios extraños, el resultado final de 7 a 1 para Alemania fue una verdadera sorpresa. El domingo, la tricampeona del mundo jugará la final en el Maracaná ante el ganador de Argentina y Holanda.